¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar con los desafíos diarios del día de hoy. Y bueno, tenemos un desafío que se ve complicado, pero la verdad es que está muy muy sencillo. Nos están pidiendo carne de ovino sazonada. Bueno, la verdad que la carne de ovino sazonada es muy muy sencilla de encontrar. En este caso dejen desecho lo que es un poco de esta carne, ya que creo que voy lleno. A ver, aquí lo tenemos, carne de ovino. Vamos a descartar unos... Ahí está, con eso descartamos. Bueno, primero que nada tenemos que saber qué animal nos da lo que es la carne de ovino, pues muchos van a creer que son las vacas y creo que sí, la verdad que lo desconozco. Yo normalmente siempre la farmeo con lo que son las ovejas, ya que son muy muy sencillas de encontrar. Yo en este caso estoy en Emery Ranch, que sería mi zona predilecta para hacer lo que es este objetivo. En este caso que no lo quieran hacer aquí en Emery Ranch, también lo podemos hacer aquí por Valentine, ya que justamente a la hora de entrar a lo que es a Valentine, al lado de lo que es la estación del tren, aquí vamos a tener cuatro corrales. En ellos vamos a encontrar lo que también son ovejas. Y de igual forma, acá atrás tenemos una pequeña granja en la cual va a haber lo que es un corral bastante grande y va a haber bastantes cabras. Que diga ovejas. Venga, vamos a matar una de estas. Venga, ovejita, te voy a dar un regalo. Un poco de deshonor, pero me vas a dar la carne que necesito. Venga, vamos a pelarla. La verdad que aquí hay bastantes. Vean, en este corral hay que es cinco. Y en el otro hay cinco. Y de hecho acá atrás hay más, donde está este Noctis. Vean, me da lo que es la piel de la oveja y nos da tres de carne ovina fibrosa. Vamos a salir con cuidado para que no se salgan las ovejas, porque tú dejas el corral abierto y se salen. Noctis, ven para acá. Date prisa. Gracias, querida. Vamos a dejarla aquí. Más que nada por no desperdiciar lo que es la piel. Yo porque soy así, ustedes no es necesario que hagan esto. Venga. Nada más mato otra para que vean que sí nos da lo que es esta carne. Y para que vaya lleno yo. Venga, tú eres la elegida. Y venga, un poco más de deshonor, pero no importa. La verdad que el día de hoy es tan muy, muy sencillo lo que son estos objetivos. Muchos se podrían confundir con lo que es esta carne. Quiero pensar que si matamos lo que es una vaca, también nos va a dar lo que es esta especie de carne. Y este Noctis se volvió a meter lo que es al corral. Me parece perfecto. Buen estado. Y ahora no me dio lo que es la carne. Qué extraño. Ha de ser porque voy lleno. Vamos a matar una vez más. Ingredientes. Vamos a tirar otra. Y vamos a matar otra ovejita. Para acá mi amiga, ¿dónde ibas? Placata. Y de hecho las podemos azonar aquí cerca. Y ya me vieron, sirve que con esto nos vamos. Qué bueno, matando una de ellas pues tendríamos lo que es el objetivo. Porque nos va a dar lo que son tres. Venga, rápido. Nos da la piel. Y nos da lo que es carne, ovino, fibrosa. Sobre todo hay que excluir lo que dice fibrosa. Eso no nos importa en este momento. Vámonos de aquí. De hecho aquí tengo cerca lo que es mi campamento. Así que vamos tirando hacia él. Para poderla sazonar. La podemos sazonar ya sea con tomillo, orégano o menta. Qué bueno, es una carne común. No nos va a dar lo que es un beneficio especial. Aquí está mi pobre campamento. Y venga, vamos a sazonar. Carne de ovino, fibrosa. Se parece una chuleta. Carne de ovino, fibrosa. La verdad solamente podemos llevar 10. Así que son muy poquitas. En este caso voy a sazonarla con orégano. Y la guardamos. Llevamos una. Ya nos tendría que saltar lo que es el objetivo en la parte izquierda. Venga, vamos a hacer otra más. Ya que bueno, es la única carne de ovino que tenemos. Así que si no nos vale con este objetivo, no nos valdría con ningún otro. Venga, una más. Y venga, ya nos contó lo que es el objetivo. Tal vez no nos saltó la notificación de este lado porque estamos pues creando como tal. Pero pues tenemos lo que es el objetivo. Vamos a salir de aquí para que ya nos cuente. Perfecto, tenemos una. Y de manera automática en la siguiente notificación serán las tres. Y listo, tendríamos lo que es la carne de ovino. Les digo, es un objetivo muy muy sencillo. Pero bueno, en dado caso les recomiendo que vayan a lo que es AM Ranch. Y si no, a Ballantyne. Que son dos lugares muy centrales dentro de lo que es el juego. Y bueno, son creo que de los únicos que yo me acuerdo con los cuales podemos encontrar. Lo que son estas borregos como tal. Pero bueno, espero les sirva el video. Y suerte chicos. Y suerte chicos.